Ven, toda la noche estuve pensando en ti. ¿Cómo te fue? Doña Mercedes me contó parte de la historia, pero no pude seguir escuchándola. No, jamás imaginé que mi vida iba a cambiar de esta manera. Ay, mi amor, ¿qué decidiste? Es que, mi amor, no puedo dejar de reconocer todo lo que ha hecho doña Mercedes por mí, pero me duele, me duele mucho. No entiendo cómo una mujer puede abandonar a su hija así. Mi amor, mira, ponte un momento en su lugar. Ella debe estar sufriendo, sufriendo terriblemente por ti. Sí, yo también estoy sufriendo. Siento como si estuviera viviendo una pesadilla. Mi amor, me duele verte así. Quisiera calmar tu dolor, pero por favor entiende que mientras más tardes en decidir, tu agonía va a ir en aumento. Tan difícil te es perdonarla. Es que no puedo dejar de pensar que toda mi vida he vivido un engaño, una mentira. Ven. Ven. Pero yo sé que es difícil tomar ese tipo de decisiones, pero recuerda que te amo. Que siempre voy a estar aquí junto a ti. Yo la escuché lo más que pude. ¿Qué? Que le juro que no, señorita. Yo mismo la vi con estos ojos de águila veracruzana. Perfecta visión que tengo. En serio. La persona con la que me topé era igualita a usted. Hasta hablé con usted un momento. Pues qué extraño. Esa persona pudo haber sido parecida a mí, pero evidentemente no era yo. Yo creo que las elecciones te tienen un poquito cansado, ¿no? ¿Ves cosas que no son? Mi amor, ¿qué haces? Te estaba buscando para despedirme de ti. Ok. Hoy te ves ligeramente cambiada, pero igual te ves hermosa. Mira, Breción, yo no quiero que sufras ni que llores por tu conversación con doña Breción esa noche. Mira, quiero que mis labios... calma en tu sufrimiento. Que un beso de amor te haga olvidar tu dolor. Ok. A ver, Marina, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Yo no soy Marina. Me llamo Magdalena. ¿Qué tipo de broma es esta? No, no es ninguna broma. Me llamo Magdalena. Soy hermana gemela de Marina. Es así, como si fuera un fantasma. No es la primera vez que me confunden con Marina. Esto no puede ser, esto es imposible. A ver, yo jamás creí que Marina tuviera una hermana o... Bueno, por lo que veo, nadie te ha dicho nada, no estás enterado de las cosas, pero yo también me enteré hace poco. Sí es posible. ¿Marina sabe de ti? ¿Sabe que estás aquí en el pueblo? ¿A qué viniste? A eso vine. A conocer a mi hermana. Mercedes ha evitado que nos encontremos, pero yo ya no puedo esperar más. O sea, que doña Mercedes tampoco sabe que estás aquí. Nadie sabe que estoy aquí. Pero, ¿quién eres tú, eh? ¿Por qué sabes tanto de mi mamá y de mi hermana? ¿Qué es lo que te une a ellas? Bueno, es una historia un poco larga de contar. Pues, yo tengo tiempo. Quiero que me digas todo sobre Marina. Necesito saber quién es en realidad. Porque aunque es mi hermana, yo no sé nada de ella. No creo que sea ningún delito hablarme de Marina. No, por supuesto que no. Bájale la voz, ¿no? Te voy a decir, Marina es una gran mujer. Pero si doña Mercedes no te ha hablado de ella, es por algo. Tendrá sus razones y yo prefiero respetarlas. Tú no sabes nada. Si Mercedes no me ha dicho nada, es porque Marina no sabe que yo existo. Y por eso estoy aquí. Para conocerla, hablar con ella. Sí, pero yo creo que hiciste muy mal en venir a este pueblo sin avisarle a tu madre. Deberías confiar en ella un poco más porque doña Mercedes lo que busca es que ustedes dos no salgan las timadas. Pues yo ya estoy aquí. Y no me voy sin ver a Marina. ¿Me vas a llevar con ella o voy yo? Lo voy a hacer en su momento. Pero antes quisiera platicar contigo, conocerte un poco mejor. Pues sí, déjame decirte, hay que preparar a tu hermana. Pero no nos dice como esta en estos momentos. Como sea. Con Mercedes ya nos hemos llevado muchas sorpresas. Me di cuenta que estabas observando el mar. Es la primera vez en mi vida que lo veo. ¿La primera vez que ves al mar? Sí. ¿Dónde vivieras? En la Ciudad de México. ¿Y te emocionó ver el mar? Sí, me emocionó ver el mar. Oh, vaya. No creí que tuvieras emociones tú. Con esa... Con esa actitud con ese carácter que tienes. Créelo. Créelo, sí las tengo. Yo he sufrido mucho. Tú no me conoces a mí. Yo me hago la fuerte con Mercedes porque... aunque sé que es mi madre, hay algo que no me permite perdonarla. Y yo sé que Marina reaccionó igual que yo. Pues sí, fíjate que sí reaccionaron igual por lo que me dices. Pero Marina me prometió que cuando sus sentimientos se calman lo va a pensar. ¿Por qué no me prometes tú lo mismo? No, yo no le prometo nada a nadie. Ok. Ay, por ahora no voy a insistir. Si quieres, puedes seguir viendo el mar por segunda vez en tu vida. Yo me entras a hacer una llamada al teléfono. Está bien, pero prométeme que después me vas a llevar a conocer a mi hermano. Ok, si te comportas. ¿Maldita Mercedes? Damián, ¿cómo estás? Pues bien, en lo que cabe. Llamé para decirle que su hija Magdalena está aquí en el pueblo. ¿Qué?